Voy a cantar esta canción, con mucho cariño de mi corazón, a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Bienvenidos niños, vamos a empezar los capítulos 4 a 6 de Don Quijote. Después de Don Quijote llegó a la venta, el ventero dijo, para burlarse, que Don Quijote debe rezar en el coral. Es una buena idea, porque yo rezo en el coral, porque el capilla es en ruinas. Yo poní mi amadur en el suelo, y después yo rezo. Cuando Don Quijote estaba rezando, un arriero llegó para tomar agua por sus mulas, pero Don Quijote creo que el arriero fue un otro caballero andante. Ay, caballero hermano, no toques la armadura del tan guapo y valiente caballero como todos otros. Yo no veo nada de armadura, solamente basura metal que está en mi camino. En su furia, Don Quijote atacó al arriero. Para defenderse, el arriero lanzó unas rocas a Don Quijote. Prueba el dolor de mi alma con la luz de Dios. ¿Se cayó con un árbol? Yo solo quiero tomar agua para mis mulas. ¡Tú estás loco! Para ayudar en la situación, el vinteró explicando que Don Quijote era muy viejo y no sabe qué estaba haciendo. ¡Hombre, hombre! ¡No luchen, por favor! Este hombre es mi bisabuelo y porque es muy, muy, muy viejo. Este murmurio no es muy buena. Ah, sí. Lo siento para tú y su bisabuelo. Yo creo que él quiere pelear conmigo. El arriero estuvo de acuerdo con el ventero y salió. Después de la disputa, el ventero decide armarle a Don Quijote como un caballero andante para evitar burlas peligrosos. Vengan aquí, vengan aquí toda la gente de España. Vengan para ver un hombre que entre en la vida de caballería. Don Quijote de la Mancha. Yo! Vengan aquí. Yo te doy el nombre Don Quijote de la Mancha. Así, así, por favor. ¡Hombre, gigantes! ¿Qué es esto? ¡Es Don Quijote de la Mancha! ¡Fuerta, gigantes! ¡Fuerta, gigantes! Es claro este hombre es muy guapo, ¿no? Sí, yo sé que él es diferente. Es todo este necesario. Después de la salida de Don Quijote, no hables nunca sobre eso. Ahora, Don Quijote quería usar su honor de armado caballero. Él salió de la venta con muy gozo de su nombre nuevo. Yo necesito ir a mi pueblo, la Mancha, para buscar personas que necesitan la ayuda. Adiós. 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 Cuando Don Quijote salió a la Mancha, lo vio un hombre, Juan Faldudo, que estaba asuntando un niño, Andrés, en peligro. ¡Siéntete, Macfalia! ¡Ay, mi espalda! ¡Siéntete, idiota! ¡Ay! ¡Siéntete! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Yo quiero a mi madre! ¡Ayúdame, señor! ¡Ayúdame! ¡Este hombre es el diablo! ¡Nada a ver, abuelo! ¡No tienes negocio aquí! ¡Saga! ¡Ya no! ¡Es mi trabajo de caballero Dante! ¡Ayúdate de tu peligro! ¡¿Qué eres?! ¡Yo soy Don Quijote de la Mancha y yo pelear diablos! ¡No tengo tiempo para tus juegos, abuelo! ¡Usted, con el bigote, no les pueda hacer daño a mi gente! ¡Ven aquí, abuelo! ¡Peléame! ¡Adiós! Después de Don Quijote salió de Andrés, Juan Paldudo estaba muy enojado y lo asortó a Andrés con más furia. ¡Ven aquí, idiota! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Salveme, árbol! ¡Salveme! ¡Nunca cancié esta luna de nadie! ¡Nunca más! ¡Vaca gorda! ¡Ay! ¡Por favor, señor! ¡Cada hay andatandona! ¡Cállate! 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 ¡Adiós, los lobos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!